Hola amigos de Terretaruni, ya estamos otra vez en la Marató y Micha ¡Gracias por ver el video! Salida fuertecita, la gente sabe a lo que viene y estamos a 5 o 5.30 para evitar el primer tapón. ¡Adiós! ¡Ahí tenemos otro parancito! ¡Muy buenas! Son las carreras. ¿Lo que hay? el año más raro, porque vamos, que se haga el tapón a los dos kilómetros y medio indica que las tortugas, muy tortugas, han salido a fuego y ahora ya van a pasito de buscar robellones o es que están buscando robellones, alguno por ahí venga, seguimos qué bonitas las pistas, una pasada y yo sé que se me salgo de la carrera pero que saludar a Quique, que estará súper contento de vernos por aquí hoy eso, Quique qué pasa acá oye, ¿tú te has pasado por aquí ahí dos? claro, gracias por estar ahí de voluntari bueno, una hora quince, el paso por Borriol, aún de noche y mirad qué bonito bueno, subimos a la dama blanca, empieza amanecer y una pasada de chulo esto, más de panero, kilómetro casi quince y llevamos ya 2 horas 20 y aquí animadores tú, esto ya está hecho, está hecho y amanecer en el Peñagolosa qué bonito eso sí, aunque veis el Peñagolosa ahí ojo eh, tan carca de yongadiza ahora, gritad o no hostia, pero mejor te darán las razas a un matello jajajajaja después del mar de panero vais a ir a cañera terreno que de dónde es el terreno este y como estén bien, bien, tranquilidad, que useres ni acá arriba es el terreno, ¿no? vale, la cerveceta y amón kilómetro casi 23 y estamos ya con el Tombatosals del Club Rooney Castelló vamos así que nada yepa 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 eeeh bueno llevamos pasamos esto llevamos 3 horas y media y nada está ya en un bupil como ¡eh! ¡eh! ¡que pase! mirad, mirad, mirad ¡lacitos, lacitos! ¡estos son lacitos! ¡y esto es lo mejor que hay! ¡vamos! 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 bueno, casi 4 horas y... rampa de la viuda reprogramamos para hacerlo sobre 11 horas así que nada a la marchita que eso ya está hecho nos espera la cervecita en useras la gente la gente la verdad es que cada vez sabe más a lo que vienen que vienen todos bastante ya sabiendo el terreno y con los deberes hechos así que nada queda nada para llegar ¡aúpa! subidita previa esa la tocapelotas antes de useras y orres, estén mejor si María María davant ¡Hola María! José de momento ¿como va? de momento de momento pas un rato te oiré sí, sí, pero ves que ya todo el mundo es beterra no que está dosificando ¿eh? saben todos a dónde se están ficando ¿no? unos más que otros opinión de momento de la carrera ¿qué? muy bien, muy bien muy bien, recomanable de momento sí ¡Hola José! pues no res nos vemos en San Juan ¿vale? ok y ahora viene la recomendación del día aquí estamos con los amigos ¿eh? Jerica hola 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 día 19 de diciembre apuntaros en Jerica a través de las trincheras tenemos tres distancias para todos los gustos 12, 18 y 28 kilómetros y además dilo, dilo la bolsa del corredor que maravilla la bolsa del corredor os vamos a cuidar todo lo que se puede ir más ¿y? equipaje de dan miseta, pantalón producto de la tierra aceite y todo lo que consigamos así que nada te esperamos el regalo de navidad ya o sea que ahí os ahorráis ya los regalitos en una carrera en la inscripción ya tenéis regalos para todos ¿vale? en Jerica nos vemos pues y después de dos subidas pastosas llegamos a Useres pero no te confíes con que dan dos rampitas sobre todo la de llegar al pueblo así que nada nos plantaremos allí en casi 5 horas pero bueno, nada que nos quite lo bailao este año es a sobrevivir y a llegar así que nada adelante a recordar eh tenéis que llegar como si hubierais calentado solo eh que hoy además día de calor la yonganisa es muy larga pero a llegar allá atrás que está el Peñagolosa ¡Pues voy a votar! ¡Y arriba Mauseres! ¡Y arriba Mauseres! ¡Y arriba Mauseres! ¡Y arriba Mauseres! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡A correr al futuro! ¡Y arriba! ¡5 en Itachi 5! Ehhhhhhh, ahí está, aquí tenemos a Tarva, y en mi traceta está llegando a su aventallamiento. Así al de sus seres, ¿qué tal? Salva, ¿cómo va? De momento me arrepanca, la chen está sabre que va, está el gosificano a un tor. Y Norris hará que ve la fiesta de arribar hasta Santón de Peñabolosa. ¡Muy bien! ¡Aquí estáis detenidos un poco de metería, este cambio de fechas! ¿Cómo ha ganado Aiso? ¡Pues los sitios 10 meses que nos han faltado un mes y mes de entrenamiento! ¡Pero queréis ir a Ñaquecerlo! ¡Sí o sí Ñaquecerlo! ¡Muy bien! ¡Moltes gracias! ¡A disfrutar! ¡Audirlo! ¡Muy bien! 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 ¡Y aquí está lo mejor de ustedes! ¡Esto sí que es lo mejor de ustedes! ¡Tres kit! ¡No me van a quitar los tres puntos! ¡Tengo carnet! ¡Así que nada! ¡Ao está! ¡Salud chicos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, Sierra de la Creu, que no es lo mateis que Fla de la Creu, el Peñagolos está ahí, pero ojo, que encara queden 25 kilómetros, eh, y que lo quedeis siempre. San Miquel de Lesto Rosselles, un sitio espectacular, ya hemos llegado, ya estamos aquí. Bueno, Javier, impresión de este último tramo, ¿qué es? Un calor. Un calor de la leche, la espalda la teníamos recogida, recogida. Nublado desde aquí un rato frío. Hombre, ojalá, ojalá, si hace frío de categoría, de categoría, ojalá hasta que llueva. Hemos llegado en 7 horas 14, pero con el calor que hacía había que ir muy, muy con cuidado, más que nada porque cada vez veíamos más glock in death, entonces había que ir, había que ir con mucho cuidado, hay que ir con mucho cuidado, así que nada, se está nublando, yo creo que lo haremos de puta madre a partir de ahora. ¡Aopa! ¡Aopa! ¡Nos quedan 19 kilómetros ya! Bueno, y empecemos ya con la tontería, la falta de potasio. Eso es, de falta de potasio. Potasio-magnesio. Los musculitos van solos. Tic, 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 tic. Ya lo ves, mare, mare. A partir 19 kilómetros físicamente voy bien, pero muscularmente, pues nada, ya veremos, a ver cómo va. ¡Aopa! señores y señoras la yoma bernard ahí ahí la tenemos y hoy estoy sudando estoy perdiendo potasio y de todo va a mirar o sea que vamos a llegar y punto hay que autorregularse como dice aquí el amigo jorge para llegar venga bueno chicos aquí estoy en el marinet físicamente de categoría pero aductores bloqueados así que nada ya veremos a ver qué hacemos y ahora es lo que tiene la martimitza y ahora sí yo ma bernard y no nos quedan mil 35 metros vale ya sabéis la altura y nos queda vamos 14 kilómetros para meta así que nada no sin fijar porque sigo gracias a la ayuda a los corredores que me han dado todo tipo de potingos y ale y a ir muy despacio no vaya a ser que la pifie que ya la pifiao cuando te vienen los calambres es porque no has hecho mal los deberes así que nada a la marcha y la verdad es que este año ha hecho ahí se está la lluvia de arnaven animada y ya tenemos todos ahí al fondo con su bonita y divertida cuesta así que nada seguimos dosificando y adelante tenemos que llegar sí o sí que quedan nueve kilómetros sí o sí seguimos un grupo espectacular más chen así que en los peregrinos de las useres en juan el gran ay el gran ahí estamos tú como estás tío ya de categoría ahora que arribamos de categoría ahora sí ahora sí ahora ya nos queda un un profito a disfrutar un poco de lo que nos queda que ya en fin la yoganisa se lo llarga eh pues sí después de todo el COVID y todo eso hemos aportado a una decepción total y aburrimento porque no había bien carreres desmotivados totalmente pero bueno a ver si todos retornen todos retornan y que ya está casi en marcha y la pesada también ya está casi en marcha pronto nos darán las noticias muy bien Juan venga gracias y un abrazo a todos los del running moro muy bien venga venga adiós y el control de la bañadera tres kilómetros a meta eso ya está hecho opa ahí sí que ya está ya está ya está gracias pero estar ahí chicos y ya estamos en San Juan ¡Qué peregrinos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡Cog esto, coge esto! ¡Cog esto! ¡Tidale! ¡Tidale Martín! ¡Tidale! ¡Wii! 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 ¡Mira que bonito! ¡Mira, mira, mira Salva! ¡Mira Salva! ¡Mira Salva! ¡Es este retornado! ¡Ahí estamos! ¡Esos vídeos espectaculares que podemos seguir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a Salva! 12 horas y 6 minutos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¿O qué? ¡Muy bien! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Venga! ¡Ya estamos ya! ¡Doce horas y 12 horas clavadas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!